Vamos a trabajar con el Chakra Sacro, también conocido como Segundo Chakra o Chakra del Ombligo. Y han venido aquí de repente. Su nombre en sánscrito es Fadistana, que literalmente significa vivienda del yo. Lo tenemos ubicado por encima de nuestros órganos sexuales a unos cuatro dedos aproximadamente por debajo del ombligo. Aquí se encuentra también un punto muy importante en la acupuntura. Es un punto de cruce de tres canales según la medicina china. Este chakra está conectado con la comida, la sexualidad y el cuerpo. En el segundo chakra se produce el cambio del uno al dos. En la conciencia de los demás surge el deseo de unión. Es el centro de la alegría, de la alianza, de la confianza, de la aceptación de lo que es. Está relacionado con el elemento agua. Esto se puede asociar a la cohesión y al constante cambio y movimiento, característica que lo une a las emociones humanas. En este sentido se opone y se complementa con el primer chakra, que uno busca la solidez y la estabilidad, y el otro el cambio y el flujo. Tiene seis pétalos y encontramos que su mantra es VAM. Su identidad es emocional. También se asocia con el gusto y con el color naranja predominantemente. En otro vídeo hablaré más en profundidad sobre los colores de los chakras, porque a pesar de que cada uno tenga su color predominante, estoy segura de que les va a sorprender que pueden tener más de un color. Sobre todo es muy significativo el chakra corazón, pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento. Se dice en la tradición que aquellos que se centran en su adhistana obtienen los poderes sobrehumanos más exaltados, eliminan las malas inclinaciones del ego, sobresalen entre los yoguis y que iluminan la oscuridad de la ignorancia como si fuera el sol. Al meditar en este chakra adquieres dominio sobre el agua, la capacidad de ver y comunicarte con el mundo astral y el poder de gobernar la actividad sexual. Teniendo en cuenta que somos un 70% agua o tal vez un poco más, es interesante lo que la tradición antigua nos dice. El chakra sacro tiene también su importancia para la salud y el desarrollo interno. Un chakra sacro en equilibrio, estable y vital, promueve una buena relación con uno mismo, con el cuerpo y la sexualidad, con todas las consecuencias positivas sobre el desarrollo interno. Estimula la creatividad, la autoconfianza y la vitalidad. Desde un punto de vista más físico, en la tradición se dice que un segundo chakra fuerte ayuda a prevenir trastornos menstruales, enfermedades de los órganos sexuales, dolor en los riñones o incluso la impotencia. Conectando a la sangre y la linfa, el chakra sacro proporciona energía y todas las funciones corporales y además es esencial para el bienestar general del cuerpo siempre bajo esta visión ancestral. Cuando el chakra asoadistana está en un grave desequilibrio, la energía sexual fluye de manera excesiva o por el contrario de forma insuficiente. Esto puede generar celos, miedos, deseos insatisfechos y obsesivos incluso, impotencia y también frigidez. Cuando está bloqueado aparecen el miedo a disfrutar y el desprecio más bien por el sexo o todo tipo de represiones sexuales. Los bloqueos en este chakra limitan la expresión de nuestra personalidad propia. Los temores propios de este segundo chakra son el miedo a aburrirse, miedo al compromiso y miedo a perder el control. Existen una serie de acciones, situaciones, emociones que pueden fomentar una perturbación en el segundo chakra. Las relaciones de dependencia, por ejemplo, basadas en una necesidad de seguridad. Alguien que realmente no desea estar con su pareja pero que continúa con la relación porque no podría mantenerse por su propia cuenta, ya sea económica o emocionalmente. O también tener la voluntad de dominar a los demás o incluso todo lo contrario, dejarse dominar totalmente. Esto, todo esto es algo que perturba este centro energético. Explotar, dejarse explotar, abusos sexuales, manipulación, también son otros factores perturbantes. Cuando meditamos en el segundo chakra nos anima a comprendernos en nuestra singularidad, a desarrollar nuestro poder creativo, la capacidad de nutrirnos y amarnos. ¿Cómo saber si se tiene Swadistana en bloqueo? Podemos hacernos las siguientes preguntas desde la sinceridad. ¿Mi impulso sexual es sano? ¿Es saludable? ¿Me puedo expresar sexualmente con libertad? ¿Soy capaz de recibir placer? ¿Me siento sexualmente en plenitud? ¿Estoy en contacto con mi niño, con mi niña interior? ¿Tengo comodidad frente al compromiso con algo o con alguien? Si las respuestas han sido negativas, necesitas trabajar este chakra. Es decir, si consideras que no tienes una sexualidad saludable, que no eres capaz de expresar lo que sientes sexualmente, tus gustos o inclinaciones. Si no eres capaz de recibir placer de tu pareja o de tu compañía sexual o si tampoco eres capaz de brindarlo. Si no te ves libre para dejar salir a ese niño o niña interior que todos tenemos para que juegue, se divierta, explorando la vida o si te aterra el compromiso de una relación o de un trabajo, etcétera, necesitas empezar a enfocarte en la mejora de estos aspectos y de este centro energético tan básico e importante. ¿Cómo equilibrar el segundo chakra? Puedes hacerlo con ejercicio físico que requiera mover o rotar las caderas, por ejemplo, bailes, danza del vientre, etcétera. También es buena idea deportes en contacto con el agua, como la natación, baños, duchas, jacuzzis, te ayudarán a desbloquearlo. Los ejercicios emocionales para desbloquearlo son todos aquellos que te ayuden a reconciliarte con todas las emociones o sentimientos que tengas reprimidos. Reconciliarte con eso. Los ejercicios de expresar lo que sientes, ya sea mediante escritura creativa, arte, terapia, etcétera. Recuerda que el elemento agua es el de este chakra, así que pasar tiempo al aire libre donde haya agua, con un río, un lago, la playa, etcétera. O si no, escuchando el sonido del movimiento del agua te van a ayudar a equilibrarlo. Este contacto con el agua te va a permitir conectar mejor con tus emociones que fluyen como lo hace el agua. En el día a día honra a tu cuerpo. Esto es esencial para canalizar toda la energía de su adistana. Esto implica varias cosas, desde una buena hidratación, una buena alimentación, hasta una vida sexual saludable. Las frutas, que sean más bien dulces y cítricas, y la canela, pueden ayudar a sanar este chakra. Cuando Shvadistana está en equilibrio, tenemos perspectiva en la vida. No nos dejamos llevar por nuestras emociones y sabemos llevar la alegría a cualquier circunstancia. Ponemos conciencia y aceptamos nuestras sombras, nuestros lados más oscuros. Entendemos mejor nuestros procesos evolutivos de crecimiento y abrazamos la novedad. No nos da miedo. Tenemos flexibilidad y no hay temor a perder el control. ¿Qué aceites esenciales usar para equilibrar el segundo chakra? Hay muchísimos aceites esenciales que nos pueden ayudar en el equilibrio, pero te hablaré de cuatro que pueden resultarte interesantes. Por ejemplo, el sándalo o azándar puede ser muy buena ayuda, aunque las escuelas de tantra lo asocian con el chakra raíz que vimos ayer o con el chakra corona. El sándalo sirve para lograr estimular la energía kundalini y transmutarla en sabiduría espiritual y posiblemente lo asocien con este motivo. También purifica el conjunto de los chakras y abre el amor universal. Aquello que decía al principio, que en el chakra segundo se produce el cambio del 1 al 2, pues el sándalo ayuda a desarrollar una buena relación y comprensión hacia los demás. El azahar con el olí también libera la energía del segundo chakra y limpia en conjunto el resto, mientras desarrolla la alegría, muy útil para personas que se encuentran dominadas por los temores. El aceite esencial de jara del hádano también puede usarse para este chakra. Los egipcios y los judíos de tiempos antiguos usaban el jara en sus ritos porque pensaban que permitía unirse al ser espiritual y entender mejor las experiencias que nos da la vida. La jara también está unida a otros chakras superiores y por eso se cree que ayuda a desarrollar las capacidades de los médiums porque conecta el segundo chakra con el sexto y el séptimo. Se piensa que es un buen soporte para superar o cicatrizar traumas tanto físicos, psíquicos como espirituales que estén relacionados con el segundo chakra. El aceite esencial de ylang ylang o también conocido como kananga es otro que ayuda en el equilibrio de este chakra. En los monasterios hinduistas se usaba la kananga para rituales que tenían como objetivo atraer la ayuda cósmica. Ayuda a liberarse tanto de tensiones como de tristeza. Desarrolla nuestra creatividad y estimula la pasión. Ayuda a vivir esa sensualidad sin culpas. Ahora te estarás preguntando cómo usarlos. Como siempre puedes emplearlos en difusión. Añades unas cinco gotitas por ejemplo en tu difusor y te preparas para meditar recitando el mantra VAM ya sea en voz alta o mentalmente. Puedes repetir este mantra 108 veces. Esta sería una manera muy práctica y sencilla de usar los aceites junto con la meditación. Como ya sabes no basta con meditar en este chakra y usar las esencias. Suatistana nos habla de nuestra herencia genética y del movimiento físico, de la alegría de vivir. Es el chakra por excelencia de nuestra comunicación física, la no verbal, la vitalidad, la energía sexual, la necesidad de estar con el prójimo y la honradez. La conciencia más pura de este chakra es la pregunta clave de qué me gusta del mundo y en qué le gusto yo al mundo. Con Suatistana desarrollamos nuestra intuición y cuanto más desarrollamos esta percepción será cuando mejor logremos distinguir los mensajes y matices porque parecerán mucho más claros. Nos habla de vivir el momento presente pero disfrutándolo. Es muy común que cuando este chakra no está en equilibrio se busquen soluciones externas para compensar la falta de ese disfrute y alegría. Se intenta compensar con drogas, placeres externos, actividad sexual exagerada, incluso hacer deporte de forma exagerada también, comer mucho chocolate o cualquier otros placeres externos con los que nos sintamos con ese aporte de alegría que en realidad es falsa. Cualquier cosa que venga del exterior no nos va a dar esa felicidad que estamos buscando porque ya reside en nosotros. Únicamente hay que encontrar ese equilibrio. debes cuidarte mucho de no prostituir tus ideas o tu felicidad, de no sofocar esa energía creadora y dejarla fluir. Si hay conflictos sexuales, abusos de poder o de control o cuando la alegría del día a día se va, Suatistana se desequilibra. Una vida en pareja o un trabajo que se hace pesado, que nos aburre o que no lo sentimos o que nos parece un sufrimiento, que sea humillante, abusivo, todo esto perturba al segundo chakra. Todas esas relaciones, ya sean laborales o personales, que dependen y se basan en la seguridad material o física, nos hacen tener muchísima menos energía, muy poca creatividad y nos baja nuestro buen nivel de salud. Lo que nos pide Suatistana es que vivamos las relaciones de cualquier tipo sin tener que estar basándonos en la dependencia, ni emocional ni financiera. Que vivamos con la pasión que merece la vida, en éxtasis y alegría para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual. También nos pide que pongamos de frente a nuestros miedos y los abracemos, los aceptemos para poder superarlos. Estamos en un periodo de transición y debemos tener paciencia, que seamos conscientes de que la confusión, los temores, la tristeza y demás emociones de este tipo son normales cuando estamos en este periodo de cambio, de incertidumbre. Son inevitables cuando estamos en un proceso de dejar atrás esquemas que ya se quedan antiguos. Suatistana nos pide que expresemos estas emociones pero que lo hagamos sin herir a nadie. Así podremos llegar a verlo todo con más calma. Muchas personas tienen demasiadas emociones reprimidas y puede costar mucho sacarlas a flote haciéndolo así con calma. Esto está bien. Aprovecha la energía que te aporta este chakra y dedica una mañana, una tarde, lo que sea, un rato, a expresar lo que sientes, gritando, saltando, golpeando un cojín, corriendo, lo que quiera que sea que necesite hacer tu cuerpo para salir, sacar todo lo que llevas dentro, ahí atascado, que ya está haciendo callo incluso. Una vez hayas hecho este acto de expresión, recupera tu silencio y observa ahora toda la energía que tendrás circulando por tu cuerpo. Es liberador y muy sanador. Ahora que ya sabes qué energías y emociones equilibra este chakra, vamos a realizar una meditación con un aceite esencial que te ayudará en este proceso. Difunde unas gotas de aceite esencial que elijas. En mi caso he decidido utilizar dos gotas de jara y una de azahar. Es importante que el aroma sea de tu agrado. Puedes difundirlo en tu difusor ultrasonico o preparar un spray o si no hacer como yo y poner unas gotas en tu ropa donde puedas percibir su aroma sin que sea molesto. Siéntate cómodamente en la posición de meditación con la que te encuentres más confortable. Puedes estar en una silla con tu espalda recta sin forzarla o sentarte en el suelo en contacto con la tierra. Si eliges estar en una silla te recomiendo ponerte descalza con los pies bien apoyados en el suelo. Relaja tu rostro, tu frente, tus ojos y sonríe ligeramente. Esta sonrisa ligera nos va a acompañar durante toda la práctica. Imagina o visualiza que hay una sonrisa también en el área de tu segundo chakra, debajo de tu ombligo. Respira profundamente con tu abdomen. Hazlo un par de veces hasta que el ritmo de tu respiración se regule. Si lo necesitas pon tu mano sobre tu panza para que sientas mejor cómo se mueve en tu respiración. Si así lo sientes puedes imaginar o visualizar el color naranja en tu mente o el símbolo del chakra con sus seis pétalos, con sus seis conexiones energéticas. Mientras visualizas te voy a guiar en tu respiración. Haremos lo siguiente, vamos a inspirar tomando aire durante cuatro segundos, manteniendo la respiración cuatro segundos y luego soltaremos el aire contando hasta ocho. Puedes soltarlo por tu nariz o por la boca, lo que sientas más liberador. Repetiremos este circuito energético de respiración un total de cuatro veces. Comenzamos. Comenzamos. Inspira. Uno, dos, tres, cuatro. Mantén el aire. Uno, dos, tres, cuatro. Suelta el aire. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. No pierdas tu sonrisa relajada. Inspira. Uno, dos, tres, cuatro. Mantén. Uno, dos, tres, cuatro. Suelta. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. In. Uno, dos, tres, cuatro. Mantén. Uno, dos, tres, cuatro. Suelta. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Vuelve a retomar tu respiración natural. Obsérvala. Continúa con tus ojos cerrados. Si tienes que bostezar, hazlo. Tantas veces como necesite. Si tienes que suspirar, hazlo. Toma y suelta el aire como más lo necesite. Siéntete libre de mover tu cuerpo suavemente, tus pies, tus manos, la cabeza. Abre tus ojos y observa la estancia donde estás. Observa el lugar que ocupas en ella y agradece a tu ser interior. Agradecete por haber dedicado este momento único para tu bienestar. Gracias, gracias, gracias. Mañana estaremos trabajando con el chakra del plexo solar, manipura, en lengua sánscrita. Gracias. Gracias. Gracias.